Saliendo con los patos a andar en skate Beber una cerveza en la calle May Trae el lugar al final, la calle lateral ¡A todos ustedes están! ¡Vamos a venir más! ¡Vamos a jaremear! ¡Nadie nos va a parar! ¡Con tiempo días met! ¡La ley me importará! ¡Vamos a jaremear! ¡Nadie nos va a parar! ¡Con tiempo días met! ¡La ley me importará! 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 Saliendo con los patos a andar en skate Beber una cerveza en la calle May ¡Vamos a ir a la calle! 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 ¡Vamos a ir a la ¡Suscríbete!